Y desde el Servicio Departamental de Caminos informaron que el 100% de las principales carreteras del departamento están expeditas. Además han destacado que en este mes los destinos turísticos más visitados son la región chiquitana y los valles cruceños. Alcides Salazar, responsable de control vial del Servicio Departamental, garantizó que los accesos a todos los centros de destinos turísticos que la población vaya a realizar durante el feriado largo están totalmente accesibles. Ante la proximidad ya del feriado del 24 de septiembre, informamos a la ciudadanía en general que actualmente el Servicio Departamental de Caminos viene cumpliendo satisfactoriamente y a cabalidad la programación del mantenimiento de caminos. Esto sumado a un buen comportamiento climático ha permitido que los caminos departamentales se encuentren actualmente transitable y expedito. Cada feriado largo es una oportunidad nueva para viajar y qué mejor manera para celebrar el mes de Santa Cruz que siendo testigo de la diversidad natural que tiene esta bella tierra. Tenemos varias prioridades que son como ser la parte de Camiri, también tenemos por el lado de la parte de la chiquitanía irnos a conocer nuestros destinos de las misiones jesuíticas, ver nuestros templos misionales y poder llegar a apreciar también nuestros atractivos naturales que se encuentran en diferentes municipios de la chiquitanía y llegar hasta el sudeste chiquitano con nuestras aguas termales, nuestros paisajes con el Valle de Tucavaca y poder explorar con la naturaleza. También podemos irnos a parte del norte integrado y llegar hasta Buenavista y poder disfrutar del Parque Amboró con su biodiversidad de flores y faunas. Entonces podemos disfrutar de diferentes variedades en este feriado. Asimismo, Salazar recomienda a los conductores realizar un mantenimiento al vehículo antes de emprender un viaje. De igual manera, no consumir bebidas alcohólicas y respetar las señales de tránsito.